¿Qué extraño? ¿No tiene ventanas ni nada? ¿Qué habrá adentro? Álvaro llevó a su familia a una cabaña en el lago Cónico para investigar el fenómeno OVNI. Me alegro de que me hayas querido acompañar. Mamá, algo le pasa a Max. Condenado perro, ¿qué es lo que tienes con esa puerta? Quizás hay algo ahí. Echemos un vistazo por fuera. ¿Qué extraño? ¿No tiene ventanas ni nada? ¿Qué habrá adentro? No lo sé. Quizás se dieron cuenta de que faltaba un cuarto extra y lo hicieron de improviso. Álvaro, ¿dónde está Max? Le hice la cama en el cuarto de concreto. ¿Simplemente no quieres salir de ahí? Es atemporal. Paula, al no comprender de dónde vino esa voz, se queda petrificada por el miedo. Paula, ¿qué es lo que ocurre? Por Dios, no vuelvas a asustarme. Desperté con mucha sed y no te vi en la cama. Bajé por un vaso de agua y te encontré aquí. ¿Qué ocurre? No puede ser. En eso Paula dirige su mirada hacia la puerta y con horror comprueba que vuelve a estar cerrada. La puerta. La puerta se abrió antes que llegaras. Bajé porque alguien había puesto el calentador de agua y el silbido me despertó. Fui a la cocina. ¿Lo apagué? Luego oí unas voces que venían de este cuarto. Vine a ver y Max estaba en un rincón muerto de miedo al pobre. Me llevé su camita y al salir escuché una voz nítida que dijo algo extraño. Te juro que la oí súper clara y la puerta se abrió sola unos cuantos centímetros. Álvaro guarda silencio y contempla a Paula directo los ojos por un breve instante. ¿Qué tan loco acaba de sonar todo eso? La verdad es que se oye bastante loco. Como sacado de una película de terror o qué sé yo. ¿Por qué me tienen que pasar estas cosas a mí si eres tú el que siempre ha perseguido duendes? Platillos voladores. Y todas esas cosas raras. Ambos se abrazan de forma muy tierna y luego Álvaro besa a Paula en la frente. Ambos abandonan el cuarto de concreto. Pasamos ya al día siguiente. Álvaro ha optado por cambiar de planes y ha desistido de ir a entrevistarse con algunos vecinos sobre las luces zigzallantes que se vieron cerca del lago córnico hace unos días. En vez de eso, decide quedarse en casa y compartir con su esposa e hijo un sabroso asado al mediodía. Papá, ¿has visto a Max? No Andrés. ¿Ya viste adentro? No. Ahora voy. Bien, pero escucha. Si Max anda cansado, no quiero que lo obligues a jugar. ¿Está claro? Sí, papá. Andrés pasa junto a la cocina y ve a su madre preparando algunas ensaladas sobre la pequeña mesa. Por un instante desea preguntarle por el perro, pero al final desiste y prefiere no hacerlo. Ahora se dirige hacia el segundo piso. El niño sube lentamente los peldaños de la escalera hasta llegar al pasillo de la segunda planta. Se acerca a su habitación, que es la que queda más a mano, y entra lentamente en busca de su perro. Maxi. Vamos, ven. Sale a jugar. Al no obtener respuesta, el pequeño niño se da la vuelta y se dirige a la puerta para salir, pero ésta se cierra de golpe, y puede ver que tras ella y sobre una silla mecedora, se encuentra Max, sentado en una actitud bastante extraña y difícil de describir. Sus ojos observan y penetran singularmente en los ojos de Andrés. Paula, mientras tanto en la cocina, enciende el interruptor y las aspas de una anticuada juguera, que comienza a triturar y a despedazar la fruta bajo el ensordecedor ruido que ésta provoca. Álvaro se acerca a la cocina y se para en el umbral de la puerta. ¿Ahora sí? Sí, dime. Pues que esa cosa mete mucho ruido, que no empacamos la nuestra... En ese momento, un alarido de horror proviene del segundo piso. Se trata del pequeño Andrés. Ambos se miran con espanto, y luego se dirigen corriendo hacia la habitación del niño. El primero en llegar es Álvaro, quien al entrar ve a su pequeño hijo muy asustado sentado en la cama. Luego entra Paula, que de forma inmediata se dirige a abrazarlo. Andrés, ¿qué ocurre? El niño, en un estado casi hipnótico, levanta su brazo derecho y con su mano indica lentamente a un rincón del cuarto. Allí se encuentra Max, el perro, echados a un gran charco de vómito con sangre que había devuelto momentos antes por su hocico. Oh por Dios, ¿qué habrá comido para vomitar así? Mientras lo averiguas, me llevo a Andrés. La tarde se dejó caer con lentitud en el lago córnico. Las aves en el cielo parecen huir de la cabaña en la que se encuentran Paula, Álvaro y el pequeño Andrés. El niño duerme en la cama de sus padres, mientras que ellos se encuentran abajo en el primer piso, sentados en el sillón. Es extraño. Estos días han sido extraños. Lo sé. ¿Deseas irte? ¿Acaso tú no? Sé que han ocurrido cosas extrañas. Lo que te pasó a ti en el cuarto de concreto era como para salir huyendo esa misma noche. Lo de Max ahora mismo en la habitación de Andrés. Y sabes, he pensado que quizá esa habitación sea la causante de todo. ¿La habitación de concreto? Así es. Mira ponte a pensar en una cosa. Max estuvo la mayor parte del tiempo metido en esa habitación. Y fíjate en lo que le ha pasado hoy. ¿La voz que tú oíste anoche también salió de ahí? Lo mejor sería cerrar esa puerta con llave y que nadie entre. Es lo correcto. Pero ninguna palabra de esto, Andrés. No quiero que se llene la mente con estas cosas. Aún es un niño. Claro que no lo haré. Iré a ver cómo se encuentra. Tú por mientras deberías ir y cerrar ese cuarto con llave. Álvaro asiente con la cabeza y se pone de pie para dirigirse a la habitación de concreto. Paula, por su parte, sube las escaleras hasta el segundo piso, hacia su habitación. Al llegar, puede ver con asombro que Andrés no se encuentra durmiendo como ella suponía, sino que estaba sentado en la cama, observando hacia la nada misma que ofrece la pared. Amor, ¿qué ocurre? Vino Max y me dijo unas cosas muy feas. ¿Cómo dijiste? ¿Vino quién? Vino el perro. Y se puso a hablarme. Mi niño. Ha sido solo una pesadilla. Ya quédate tranquilo que no dejaré que nada malo te ocurra. ¿No fue un sueño? Andrés me asustas. ¿Qué fue lo que pasó? Vino Max y comenzó a decirme cosas sobre un lugar bastante feo. Dice que la muerte como lugar físico existe. Es una dimensión sin tiempo donde todas las personas, incluyendo niños como yo o más pequeños aún, son llevados desnudos en unas enormes vasijas cilíndricas a través de un espacio negro y húmedo. Dice que nosotros lo visitaremos muy pronto. Dice que nos vamos a morir. El pequeño Andrés termina su relato observando directo los ojos de su madre. Ella se queda boquiabierta. Es imposible que un niño de la edad de su hijo haya podido inventar algo como lo que acaba de oír. Dice que nos vamos a morir. Dice que nos vamos a morir. Dice que nos vamos a morir.